Presentando la app de mapas, aquí la tenemos, la cual se llama MapSearch. Aquí le podemos dar para que nos muestre nuestra ubicación actual. Me dice que las coordenadas son la latitud 19.7006 y la longitud menos 101.186, altitud de 0, las cuales son coordenadas de Morelia. Y por ejemplo aquí le puedo decir que quiero ir a Pátzcuaro. Y me dice que Pátzcuaro se encuentra a 48.55 kilómetros de Morelia. Y me marca la ruta y el lugar de destino. Ahora por ejemplo quiero ir a Uruguapan. Y me dice que Uruguapan se encuentra a 95.56 kilómetros. De igual forma me marca la ruta. Gracias.